Me sobra tu vida Me falta la mía No tengo respuestas Todo lo que creo Todo lo que hago Evadiando tu seriedad Tus fotografías Palabras vacías Dictando sentencia Me cuesta trabajo Encajar desde abajo Los golpes que se das I'm so gentle 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 I'm so, sorry Muy malo para mis besos Silencios que duelen Quizás me liberen Mis propias torturas Me pesa el fracaso Me rompo en pedazos de espinos Sin tus dudas Mi mente se pudre Me ahogo en la mugre En todas mis dudas Anhelo tus besos Y un sueño Y un sueño Sucesos Te espero Desnuda Me ahogo en pedazos I'm so gentle 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!